Música Que pasa chicos como están, estamos en The Legend of Zelda Twilight Princess He vuelto aquí a esta zona, vale, que es la última donde estuvimos en el anterior episodio Seguimos en el templo del agua, santuario del agua, como lo queréis llamar Y bueno, la última vez fui por aquí, pero editando el vídeo me di cuenta de que esta roca puede que se pueda romper Así que vamos a ver si se puede romper, obviamente Porque si se puede romper seguramente sea por ahí A mi me da esa sensación, así que vamos a ver, ves Si es que, si es que no puede ser Pasé directamente por esa puerta, cogí creo una llave, ¿no? Y ya luego no seguí O sea, no, ya terminé el episodio, ¿vale? No sé qué decir ahí Terminé el episodio y ya no fui a verlo Que guapo eres Vale, pues Así que no te doy Vamos a ir poniendo cositas fuertes aquí Ahí, vamos Ahora, venga, muy bien ¡Apullo! ¡Muere! ¡Joder! No muere, tío Vale Y siempre lo hará Ya está, no hay más A ver, ¿qué tenemos por aquí? Nada, nada Tenemos una puerta cerrada Y aquí Usamos la llave que conseguí Justo por la puerta que os he dicho antes Por ahí hay jarrones Así que vamos a ir para allá primero Parece que tenemos que subir, ¿no? Al menos da esa sensación Es por si me dan bombas, ¿vale? Porque, bueno, ahora tengo siete Tengo bastantes, pero Prefiero llevar más Vamos a subir por aquí A ver qué vemos Nada más de estos Yo es que creo que las bombas solo me las dan en los cofres, ¿eh? Al menos eso estoy viendo Vale, pues sube, Link ¡Hala! Vamos Voy a subir más rápido, hijo A ver si nos dan el gancho Que es que seguro que nos lo van a dar en esta mazmorra Pero seguro, vamos Porque esas marcas Estas amarillas de aquí, rojas Es que tienen toda la pinta de que son para un gancho Pero como no me acuerdo Pues no sé No puedo decir si sí o no Pues, ah, subamos Y sigamos subiendo Y sigamos subiendo Madre mía Un ascensor, ¿eh? Estaría bien ¿Esto no se puede mover? No Parecía que como que se podía sacar, ¿no? Yo sé Cosas Debe ser Eh, un cofre A ver ¿Qué tienes para mí? Bombas Muy bien, muy bien Diez bombas Ahora me sobran Solo puedo llevar 15, ¿no? Ni tenía 7 A ver Hay escaleras por aquí Vamos a subir por aquí Antes de seguir para adelante Me parece que está cortado Sube Link, hijo mío ¿Podría matar a todos los bichos? Para que no me den por saco Sí Pero es que me Mira, tenemos un cofre ahí Vamos a activar esto Vale, parece que hemos soltado el agua Lo cual Puede ser lo que teníamos que hacer Aquí no llego Seguro que necesito el gancho Para colgarme de un bicho de esos Vale, pues se me ocurre seguir El agua Vamos A tope Link, no te choques con la pared Vale Pues aquí estamos Sí Recuerdo que teníamos que activar Como unos Eh, he visto un gancho ahí Unos molinos, ¿no? Así que yo creo que hemos hecho bien En soltar este agua Vamos a darle aquí Seguramente abra eso Obvio Vale, vale, vale Pues hemos Abierto el agua Eh, no, no Link Deja de bajar Por Dios Te estoy dando para arriba Juro que hace lo que quiere Vale, hemos abierto el agua Así que vamos a salir por aquí ¿No? Y esto nos lleva A la sala En la que estábamos antes Aquí intenté llegar Pero no podía Voy a dar las babosas estas Vale Esto ahora se mueve Lo cual viene bien Y aquí cabía Ah, mira Ah, vale Pues ahora podemos entrar Por esa puerta O sea, que hay de esta sala, ¿no? Esta sala era la que Estuvimos Que se movían las cosas Como veis Voy a tirar Me he reventado, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada Sí, en esta sala Ya estuvimos bastante Además Mirando Y eso Y había varias salas también Pero no las podíamos No podíamos acceder a ellas Porque No llegábamos Y decía yo Seguro que eso se Se magnetiza con las botas Y se mueve Pues al final Se ha Ha pasado Pero no parece que esté magnetizado Parece que voy a tener que ir Encima de ellos Pero no pasa nada Por ahí también hay algo Así que Voy primero a la habitación No hay dos Yo creo que voy a ir primero No sé, no sé A esta misma Venga Vamos por esta No Link Ay, Link Dios mío Me haces perder tiempo Hostia, yo creo que estamos avanzando más que el otro día Ha sido un momento Hemos hecho ya bastante Hemos liberado el agua O sea que Que solo hemos hecho eso Pero bueno El otro día es que no hice nada Tengo que ir otra vez hasta ahí Para El otro día Bueno, cogí alguna llave Que otra Bueno, estuvo mal Lo que pasa es que Claro, fueron 20 minutos Nada más haciendo solo eso Bueno, media hora Bueno, hoy tendréis Mario también ¿No? No, no, no Hoy es lunes ¿Qué coño? Vale, es que estoy grabando esto es miércoles Claro Pero no Hoy no hay Mario Así que hoy toca vídeo de media hora de esto Vamos, ven aquí Vamos Parece que las dos puertas llevan al mismo sitio Así que no sé Exactamente con qué fin han hecho esto Pero bueno Yo voy a entrar por la de en medio Porque me da la gana Y punto Así que vamos Ahí, Link Por tu madre llega Vale A ver qué tenemos en la puerta Dos Vaya, por Dios Una puerta con llave No tengo llave, ¿no? No Y este tío no me da llave Vale, pues vamos a ir por la otra Seguro que la llave está en la otra puerta ¡Qué tonto! Pues nada Vemos la vuelta Iba a saltar hasta allí Pero no voy a llegar Así que paso Vamos a esperar tranquilamente aquí Y ya está Por ahí queda ahí Me parece que haya nada Porque está cerrado Eso con el gancho, seguro, ¿eh? Pero seguro Tiene toda la pinta Pero bueno, de momento Vamos a ir aquí Que es lo que nos interesa ¡Vamos! Vamos Aquí tiene que estar la llave de esa puerta Y esa sala así redonda Tiene pinta de ser un jefe Así que Voy a coger primero esto Obvio Tenemos la llave ¡Eh! Que me pegan ahí Y ahora vamos a por el jefe Será el subjefe de la mamora, ¿vale? No el jefe Este está claro A ver qué nos toca hoy Pues nos toca Una puerta cerrada Lo cual mola un huevo ¡Hala! Hemos venido para nada Pues nada Yo creo que ahora sí Tenemos que ir por la otra puerta Lo que pasa es que No parece que haya nada No sé Y el jefe está cerrado Así que no sé cómo se llegará Necesitaré el gancho para llegar a él Porque había como un Un bicho de estos amarillos Para colgarse A ver si me lo dan ya, tío Está claro que me lo van a dar Ya seguro Así que a ver si me lo dan ¡Vamos! Casi que no llega El capullo este Vale, ahora sí La podemos abrir Pues hala No Más agua No, por Dios Vale, a ver Tenemos varios caminos No sé por cuál ir No voy a ir por ninguno Voy a hacer lo que es la mazmorra ¡No! ¡No! ¡Que no! ¡Que no quiero ir! ¿Dónde viene el cofre? A ver La corriente Vamos a ponernos las botas Y eso ahí Por si disparo sin querer No gastan las flechas bombas O sea, las bombas No, a ver qué hay aquí 20 rupias Anda ya, hombre Nada, vámonos Aquí ¿Qué hay? Otro cofre con más rupias Me imagino Bueno, ya que estamos Lo cogemos, ¿no? Que luego ¡Hostia bomba! Sí, las tengo llenas ya Luego me dejo los cofres Y me da de todo A ver, aquí hay otro camino No, no, Link No, no hay ningún camino A ver, esto lo podemos romper Así que Vamos a romperlo Ahí estamos Vamos ¿Qué hace el Link? Ahí, coño Venga, vámonos Hay dos caminos más Pero como no los veo No me voy a arallar la vida Vámonos A ver ¿Dónde salimos? Ah, mira Estamos en la sala del jefe Hostia Pues ahora sí que sí Si no hay nadie Hola Jefe Vale Hasta arriba Si alguna vez no veis al jefe Hacéis así Y ya está La regla de los celdas Una de ellas Eres muy feo Qué asco Es una especie de sapo, ¿no? Ahí, enorme Puede que le tengamos que dar en la espalda, ¿no? No Vale Muy bien Siempre que me ponga a grabar Empieza a llamar a mi portero, tío Vale, así mejor No No puedo grabar, hostia Hostia Los putos estos, eh Ojo Que hay un montón Y como no me dejan cargar el de este Me están quitando un montonazo de vida, eh Ahora Y ahora tú Ven aquí Eh Se va a caer encima, ¿no? Algo, tío Ahora Vale, vale Pues ya está Así es Nos tiran las cosas esas Esperamos a que salte Y fuera Así, venga Joder, es que me cago en todo, tío Que me van a matar los putos bichos estos de nada Ya está Corazón, corazón, corazón Vale A ver, que no se me caiga encima Porque es que si no me va a doler Hasta en el... En otras celdas Vale, al final he tenido que cortar Lo siento Me trae en un paquete Le pego un grito al portero Cuando lo he cogido Vamos Bueno, vamos Vamos, dale, dale, dale Ahí Vale Otra vez Madre mía, estás todo altísimo Ahí Vale, vamos a cargar esto Que si no me van a dar los capullos estos machos Que esto parece que no Pero te van dando, te van dando Y es que Ojo, eh Vamos, Link Revientalos Ahí, ahí Muy bien Muy bien Eh, que queda otro Vale, dame corazón Y tú vas a morir ya, ¿no? Tres veces Y ya está Golpe de gracia A tomar viento En serio, que grito le he pegado Al pobre repartidor Madre mía A ver ¿Qué nos da este hombre? Un cofre lleno de babas A ver Link, Link Adelante Ahí, ahí Ahí Esto va a ser el gancho ¿Ves? Bueno, el azar Va a ser el gancho Bautizado El nombre del señor Tenemos Un arma nuevo Que va a ir ahí Vale, vale Bueno, ahora podemos salir por ahí Pero ahí he visto Antes cosas A ver, Link Vamos a ver ¿Qué hay por ahí? ¿Ves? Estaba claro Son los jarrones, tío En serio Vale Vamos a ver si hubiera algo más Más jarrones Parece que hay un Un cofre, ¿no? Así que voy a ir a poner Porque no me cuesta nada Al menos eso Me ha parecido A lo mejor era un jarrón ¿Vale? Pero parecía un cofre No, era un jarrón Ojalá Vámonos ¡Tenemos el gancho! Mira, aquí más No, pero paso Porque ahí sí que he visto Que eran mierdas de estos Si me dieran la brújula De una vez Pues sabría Lo que hay Y lo que no Ah, mira Que pueden ser botones Vale Claro, ahora estamos Donde habíamos entrado antes Que no podíamos pasear Vale Pues se me ocurre Volver a la sala principal Porque ahora tenemos abierto Todos los caminos Y se me ha podido abrir Algo así en plan chulo Como ahora puedo llegar A todos los lados Se me ocurre hacer eso No sin antes Ir aquí enfrente Que hemos visto que había algo Y así ya lo cojo, ¿no? Estamos haciendo muchísimo Mira, no había puesto cronometro Estamos haciendo mucho, mucho Pero desde aquí hay Ah, sí que hay una ahí Llego Llegas, Link Link, Link Link Llegas No llegas Y ahí tampoco No hay Link A ver No llega por muy poquito Pues da igual Pues no vamos Porque desde aquí arriba Si no llega desde ahí abajo Desde aquí arriba Obvio que no va a llegar Vamos a probarlo de todas formas, ¿vale? Por si acaso Nah, ni para atrás llegas ahí Tenemos un gancho Pero tampoco es esto la hostia, ¿sabes? Pues es que parece que hay algo Pero bueno Vámonos de aquí Que yo creo que aquí ya no hay nada más Vamos a ver el mapa Esto ya está todo controlado Nos falta lo de la derecha Eso, no sé qué será Me imagino que será La batalla contra el jefe La derecha la tenemos toda cubierta Ese punto ahí arriba es Lo que acabamos de estar Sí, vale Pues ahora toca la izquierda De la mazmorra Muy bien, muy bien Estamos haciendo muchísimo hoy, ¿eh? Al final no se me está complicando Tanto como parecía Que se me iba a complicar Lo cual mola Así que Muy bien Vámonos Y ahora ya no necesitamos La escalera esta Que tenemos que activar Con los ganchos De la sala principal Ni nada Ahora vamos con nuestro gancho Y fuera A ver Ah, mira Claro, claro Y esto lo habíamos soltado Y el agua Ah, mira Ha subido el nivel del agua Muy bien, muy bien Vale, me imagino que Tendremos que hacer lo mismo Pero en el otro lado, ¿no? Seguro Vale, vamos a pasar a este lado Porque sí No sé ¿Veis? Como mola A ver ¿Qué puede haber por aquí? Voy a subir arriba del todo Por si Más que nada Para ver las cosas que hay Mira, vamos a A ver si eso fuera un interruptor Ahí Por si acaso ¿Ves? Ya ves Era un interruptor Estoy aquí mirando Hostia Bajo el agua por aquí Y ahora no puedo Vale Quiero subir Porque he dicho que Quería verlo así todo Así que vamos a subir No, nada más que tenemos Las botas, ¿eh? Madre mía, qué botas Si existieran unas botas así Y nos las pudiéramos Poner de un saltito, ¿eh? Sería La leche Corre, Link Corre, corre, corre Corre, corre Vale, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Un tonto Eh He visto Un cofre En la lámpara ¿Cómo llegamos ahí? Ahora sí Pero desde aquí no A ver Cuidado que no me tire esto Vale Necesito llegar a esa lámpara Porque he visto un cofre Y ahí tiene que haber algo Por huevos Pero vamos A ver si desde aquí llego ¿Llegas? Llegas Link 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 Sí llegas Muy bien Es un crack Aquí tiene que haber una llave Mínimo Link Ábrelo Por Dios Llave Hostia Pues a tope Creo que tengo uno Nada más Porque el anterior Ya me lo subió Sí Vale, pues Oye Pues muy bien Vale, hemos abierto Esa Parte del agua Así que yo creo que ahora Lo que toca es Abrir la del Otro lado A ver Quiero volver Ahí Si hemos abierto La de la No, Link Madre que te parió Hijo Tú eres Por Dios A ver Que me come Que son pirañas Corre Hemos abierto La de la parte de la derecha Fijo que tiene que haber Una parte de la izquierda Así que vamos a ir Y ya está Aunque no sé si seguir el curso Del agua De las escaleras esas A lo mejor me llevan a otra habitación Claro, porque Voy a seguirlo O sea, lo de la Ah, mira Que estaba aquí atrás, coño Sí, porque a lo mejor Al llevar el agua hasta aquí Eso hace que se active Algún molino de estos, ¿no? Como Que yo creo que había uno aquí Mira lo Ya ves, joder Parece que he programado yo La morra, ¿sabes? Al final me la Parece que me la Que me acuerdo de ella Vale, pues vamos Dame esto Venga, vamos Vamos, vamos Vale, pues por aquí Antes no podíamos pasar Y ahora sí Joder, que bien, macho Así da gusto Grabar un puto vídeo Me cae un dios A ver Que tenemos Por aquí Más plataformas De estas Asquerosas Podemos llegar hasta allí Allí hay un cofre Vale Y luego Abajo hay hostia Y aquí hay Zubats Que me van a dar por saco Vale, vamos a ir hasta aquí A ver Ahí 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 Coño Podría dejarlo marcado Como el Boomerang, tío Ahí Y ahora Así Like Spiderman Muy bien Diez bombas más Tío En el episodio anterior No tenía bombas Y ahora me sueltan Cada dos por tres Vale, a ver Ahora donde hay No llega ni para atrás No Pues ahí Y de aquí Aquí parece Joder, que bien, tío Me cago en todo Ya podía irme Todos los episodios Así, eh Avanzando tanto Como me descuide Me quito la mamorra En uno A ver, ahora Ahí No, no creo Porque llevo ya 20 minutos Seguramente deje la pelea Contra el jefe Para el siguiente vídeo Y ya siga A partir de ahí Y ya está Yo creo que lo voy a hacer así Voy a ver si consigo Al menos Hacerlo así Vale, podemos ir para allá Para allá hay otra puerta Vamos a ir por esta de aquí Ya que estamos, ¿no? O sea, con esto No me fío de dar el salto Y que no llegue Que va a ser lo más normal Que me caiga para abajo Así que nada Vamos por aquí Y ya está Ahí A ver, ¿qué hay? A ver, por aquí se supone Que irá el agua también Ahí tenemos bichos de estos Y hay otro tonto de estos Me imagino que Je, 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 je A mí me vas a A poner popas Vale, a ver Aquí tiene que haber Una estalactita de estas Seguramente arriba Así que a ver ¿Ves? Muy bien Eh, ¿no bajas? Joder Ahora Vale, vale, vale Porque esa puerta No tiene pinta de que se vaya a abrir Así que Vale, a ver Ahora para abajo, ¿no? No, 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 no Atrás Vale Por eso no me gusta llevar las flechas Con las bombas Porque si no Voy a gastar un montón Pero bueno, si le das atrás Parece que se desactiva la bomba Vale, a ver Ahora Ahí Siempre lo voy a dar, tío Ahí 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 Vale Hostia Otro bicho de estos, tío Qué ascodas Y otro ahí Muere uno Y ahí pone el otro Vamos a coger las flechas Vale, aquí tenemos una puerta No voy a salir por ella Vamos a A mirar antes por aquí ¿No puedo salir? Ah, sí, mira, mira Mira, mira Vamos Ah, mira, estamos En lo mismo de antes, pero Con otro de estos Ahí hay cajas Así que no voy a ir Pues nada Vamos a hacerlo de antes, ¿no? Lo que se me ocurre Aquí soltaremos el agua Y ya Seguramente suba el nivel del agua De la sala principal Y con ello no secaremos Porque Hombre Seguramente esté ahí La puerta del jefe De la morra Al jefe final Pero la llave todavía No la tengo, tío De estos pasos Pero vamos A niveles muy serios A ver Vamos a esperar Ahora A que se quite el agua Porque si no seguro Que me iba A tirar Eh, pasa Vale Un saltito Por aquí no parece Que hubiera agua Así que No pasa nada Podría volver ahora Ahora que tengo el gancho A A la A este sitio Pero del otro lado Sabéis donde hemos soltado La primera vez el agua Porque había un cofre ahí Que se podía coger con el gancho Seguramente sea otra pieza De corazón Pero seguro, ¿eh? Pero es que me da muchísima pereza Así que paso Voy a intentar quitarme todo Hasta la pelea del jefe Ya que me está yendo tan bien hoy Mira, este sí lo vamos a coger A ver, a ver A ver No llego Ah ¡Ay, Dios mío! Vale, muy bien Bueno, espero que estéis apoyando, chicos A los vídeos Que Yo creo que ya sí Estoy de vacaciones Según estáis viendo esto Así que Os agradecen, ¿no? Por eso no estoy contestando comentarios Ni nada de eso, ¿vale? Sí, ya sí estoy de vacaciones Seguro, vamos Así que espero que Que eso, ¿no? Que Les deis apoyo a los vídeos Y demás Como siempre hacéis, ¿no? Me gustaría que Mucha gente que me deis No comenta Comentase cualquier cosa Del vídeo Cómo va Cómo está viendo la serie Qué le parece el juego Y demás Si le gusta o no Porque, joder Hay mucha gente que no comenta Y a mí es lo que más me gusta, ¿no? Que haya comentarios Y participación en los vídeos Pero bueno, yo que sé Mucha gente no comenta Otra sí Pero bueno, a mí Me gustaría que eso Y ya Uy, uy, digo Vale, pues ahora tendremos Que darle al gancho este Para abrir la puerta Esa como antes No bajes Link Link Que me comen las pirañas Uy, Dios mío Vale, sí Uy, qué bien, coño Si no llevásemos Tanto tiempo ya De vídeo Joder Me la podría acabar y todo Corre, corre, corre Corre, Link Corre Por Dios Dios Te estoy dando para delante ¿Por qué bajas tanto? Dios mío Eh Vale, por aquí Ahí estamos Vale Eh Hemos entrado por ahí Vale, sí Mirad la flecha azul del mapa Hemos entrado por ahí Hostia, la de cofre que me he dejado Claro, que me ha dado la brújula antes Estaba Hablando de mis cosas Y al final no he dicho nada Vale, por ahí Tenemos Vámonos Mira un cofre Lo cogería, pero Va a ser Van a ser rupias Así que paso Porque Ya nos han dado todo lo importante Solo nos falta el cofre de la llave maestra Que no sé exactamente dónde estará Así que no sé Por ahí no hay salida Vamos por aquí Creo que me he dejado aquí una puerta Que tenemos justo a la derecha Así que tendremos que ir para allá Digo yo, ¿no? A ver Ahí A ver Que me centre un poquito Claro, antes hemos entrado Por ahí, ¿no? No, por aquí Por aquí no hemos estado yo creo A ver, ven aquí Ahí estamos Vamos a tomar posa por uno Vamos a ir a por el otro Ven aquí Y a tomar posa por otro A ver ¿Por dónde vamos? Mira Tenemos un cofre ahí No lo voy a coger Demasiado arriesgado Y van a ser rupias Así que paso un poco Por ahí sí hemos ido Vale, vale, vaya, sí Pero ahí es donde hemos ido Así que tenemos que ir por Aquí puede ser Ni idea, eh No sé A ver Aquí tenemos Ah, vale Joder Por aquí hemos entrado Este producto Vale, pues entonces tenemos que ir por la de al lado Sí, porque por ahí hemos entrado antes Por la de La de allá al fondo Que hemos escalado Por esa columna Nos hemos subido ahí Y vamos a entrar por ahí Como lo marco, eh Con link Vale, pues vamos a ir por aquí entonces Y por aquí Joder, qué gustazo de vídeo, coño Qué bien Vale, ahora salimos por aquí Eh, un cofre Este sí lo cojo, ¿veis? Porque más o menos me pilla de camino O le cojo Pero veis, son rupias Así que Paso Seguramente la pieza de corazón Una pieza de corazón Este donde os he dicho Vale, ahora qué Eh Pues esto lo he visto Pues así De casualidad Vale, estamos otra vez aquí Pues Ya sí que no se me ocurre Dónde puede estar la llave del jefe Porque ya sabéis que suelen ser cofres En plan Más chulos, ¿no? Por así decirlo, no sé No suelen ser cofres pequeños Pero bueno, hemos abierto Hemos dejado correr el agua Ahora sí que Ahora se supone que tendría que Hacer eso Ah, mira Esa es la La puerta del jefe Pero el cofre ¿Dónde coño está, tío? No sé A ver Muere Tiene que haber una sala Que no he visto Que es justo En la que estoy Pero abajo Sí, tiene toda pinta Joder, he caído ahí Pues yo que sé por qué, ¿sabes? A ver, mapa Sí, vale Por aquí no hemos ido Vale, pues tiene que estar la llave Por ahí, sí o sí A ver si Nah, es que ya llevo un montonazo, tío Y seguramente sea Se ha largo de coger Porque esta más mora No es que sea pequeña, ¿sabes? A ver Sí, pero aquí sí hemos estado, tío Hombre, no hemos ido por ahí Al fondo Porque claro Ah, claro Joder, esto antes no se movía Obviamente no he podido ir Así que vamos a ir ahora Y ya está Claro, antes me he subido aquí Y he ido directamente a Arriba Vamos a hacerlo en plan más rápido Cógelo, cógelo, Link A ver, ahora Ojo, me van a dar, me van a dar No voy a llegar Vamos, vamos Llegas, llegas, llegas Llegas Claro, por aquí no he estado ¿Vale? Y ese cofre tiene que ser Sí o sí La llave Del jefe A ver Joder, qué pedazo de sala, tío Me cago en todo No puede ser una sala De De un solo camino, macho A ver Tenemos una puerta A la izquierda Que la he visto A ver Que lo vea todo Que no me pase nada Podemos ir por aquí abajo Tenemos que ir por aquí abajo A ver, Link Hijo Ahora no sabe nadar Este hombre Tenemos un camino por ahí Pero yo quiero ir por aquí primero Porque sí Ya que lo he visto A ver Vale Pues por aquí No hay nada Vamos a todo este Que como me coma Verás Qué gracia Vale Pues vamos a ir por aquí Y por aquí no Es lo que sé Pues no Por aquí no Vamos a ir por arriba Estoy agobiando ya tanta agua Coño Vale, a ver Por aquí ni nada A ver A ver Vale Aquí sí que hay algo Eh Objetos Hay Una puerta Coño si son Bombas ¿No? Me va a matar Me va a explotar En mí Quita, quita Link Link Por Dios Link Link Dios Uno más Tonto Vale Hemos abierto Por aquí A ver Ah mira Pues Según el Ah no O sí ¿Sí o no? Voy a explotar esto Yo que sé Que parece que por aquí Se va el cofre ¿No? Hostia Que bicho Ah si es el mismo De antes A ver Si yo creo que estoy En el mismo sitio Que no Joder Estoy gastando bomba Juego un tonto A ver Joder Que cámara Más Más asquerosa Tío A ver Si Ah no Me parecía que estaba aquí El cofre ¿No? Joder Otro tonto de estos A ver Eh Vale Vamos a dejarlo ya Hostia Llevamos un huevo Joder Es que quería coger la llave Macho A ver Muere 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 Y muere A ver Está mirando para arriba Este hombre Eh Vamos Vale Vamos a tirarnos No No joder Ah vale Ya Ahí Joder Link Por dios Que se me alarga El capítulo Ah si Y ahora Aquí está el cofre Vale Pues lo vamos a dejar aquí Eh En el siguiente episodio Que aparecerá en la sala principal Y ya iremos a por el jefe Me ha encantado este capítulo Coño Así deberían de ser todos Like, favoritos, comentar Suscribiros Si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego